Tequila del Patrón Les gritó Brindemos por lo bien que nos ha ido Y un doble trago de tequila se aventó Esto si es un parrandón Ya me está, estoy bien impresionado yo Llevamos varios días y no hemos parado Que es lo que nos mantiene así bien despiertos Todos mis papás andan acelerados Se les nota porque poco pueden hablar Y las gorritas que cargan a su lado Esas también muy poco pueden bailar El gusto lo traen de más Mis compás no lo pueden disimular Aunque ya se está acabando todo Muchos todavía la quisieran continuar Los motores se oyen rugir Porque mis compás se van a despedir Pero todos juntos en caravana Por lo que en el camino pueda surgir Todos mis compás andan acelerados Se les nota porque poco pueden hablar Y las gorritas que cargan a su lado Esas también muy poco pueden bailar Todos mis compás andan acelerados Se les nota porque poco pueden hablar Y las gorritas que cargan a su lado Esas también muy poco pueden bailar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!